Amado hermano, quiero regalarte parte de las oraciones que rezamos aquí en Colombia para preparar nuestro corazón para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Reflexión Sexto día Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María, y allí era de creerse que había de nacer, según todas las probabilidades, mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera. Y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén, de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliese esa predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto, a saber, la orden dada por el imperador Augusto, que todos los súbditos del Imperio Romano, se empadronasen en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes que eran de David, no estaban dispensados de ir a Belén, ni la situación de la Virgen Santísima, ni la necesidad en que estaba José del trabajo diario, que les aseguraba la subsistencia, pudo eximirles de este largo y penoso viaje, en la estación más rigurosa e incómoda del año. No ignora a Jesús en qué lugar deben nacer, e inspira a sus padres que se entreguen a la providencia, y que de esta manera concurran inconscientemente a la ejecución de los designios. Almas interiores, observad este manejo del Divino Niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprended, de quien se haya entregado a Dios, ya no ha de pertenecerse a sí mismo, ni ha de querer cada instante, sino lo que Dios quiera para él, siguiéndole ciegamente, aún en las cosas exteriores, tales como el cambio de lugar donde quiera que le plazca conducirle. Ocasión tendréis de observar esta dependencia y fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo. Y este es el punto sobre el cual se han esmerado de imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores, renunciando absolutamente a su propia voluntad. Amén. Oración para la familia Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti, en tu diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. Haz Señor con nuestras vidas, que quisiste unir una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo guardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan soberanos misterios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la Venerable Margarita, del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedernos, por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. En estos momentos, te invito para que, a través de esta novena, le pidas por tu necesidad, por los méritos de la infancia de Jesús. Pide lo que quieras. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Divino Niño Jesús, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, ruega por nosotros. Gozos. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Sapienza Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance, te rebaje sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente, que Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente, para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte el brazo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Raíz Sagrada, de José que en lo alto, presenta al orbe, tu fragante nardo, dulcísimo niño, que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ya ve David, que abre al desterrado, las cerradas puertas, de Regio Palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste, que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca tu sonrisa, de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen, del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos, y llueva de lo alto, viene chorrocío, como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, dos su niño vean, en tiempos cercanos, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse, de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi Dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Amén. Oración final. Ven Salvador, que rompes la oscuridad de nuestra noche, enciende con el fuego de tu espíritu, la lámpara de la esperanza, que aguardan los que viven en sombras de muerte, haz que seamos luces gozosas, que iluminen sanando, y que consuelen con el amor. Ven Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que nos acompañes estos nueve días preparando nuestro corazón para que Jesús nazca espiritualmente en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestras familias. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte esta hermosa oración con todos tus contactos y recuerda, Dios te ama. ¡Gracias!